¿Dónde cayó muerto Nazario Moreno González, el Chayo? Tendría que responderle que en latitud 18 grados 40 minutos 55.1 segundos norte, longitud 102 grados 18 minutos 44 segundos oeste, porque es en medio de la nada. Junto a un río casi seco, escondido en kilómetros de pinos, arbustos, maleza, espinas, montañas surcadas por veredas y caminos, chozas aisladas, el paisaje de la extensa Sierra Michoacán. El lugar está dentro del municipio de Tumbiscatío, pero no hay civilización alrededor. El líder fundador de una de las organizaciones criminales más temidas de México, murió donde había vivido últimamente, confundido entre la maleza de la despoblada montaña. Esta es la historia de su captura, según informes oficiales de la Marina y el Ejército. Nazario Moreno González fue quizá el más raro de todos los jefes del narcotráfico mexicano. Proveniente de una familia muy creyente, decidió fundar un cártel cimentado en una orden narco-religiosa. Primero le llamó la familia michoacana y con los años se convirtió en los caballeros templarios. Desde el gobierno de Felipe Calderón, los informes de inteligencia describían a una especie de maestro rural mezclado con predicador que, moral al hombro, recorría las serranías con un libro bajo el brazo. Me llaman el más loco. Era su autobiografía, aderezada con pasajes de la Biblia, conceptos de Carlos Marx y Leche Guevara y algunos rasgos de doctrina propia. Convencía a los jóvenes en situación vulnerable de que había futuro y había redención. Que él mismo era la muestra pues de chavo fue encarcelado en Estados Unidos por traficar drogas y que era momento de limpiar a Michoacán de la dañina invasión de los Zetas, sus rivales. En poco tiempo, según los reportes oficiales, la familia michoacana controló la mayor parte del territorio del estado. Laboratorios de metanfetaminas, plantíos de marihuana, la costa para transportar droga a todo el continente, narcomantas, extorsión a empresarios, violación de mujeres y niñas, compra de políticos y policías. Él y sus aliados, Servando Gómez Latuta y Enrique El Quique Plancarte, mandaban en Michoacán, cuando llegó el 9 de diciembre del año 2010. Apatzingán, bastión de la familia michoacana. Por tierra con unidades blindadas, por aire con helicópteros de combate Black Hawk, la Policía Federal, entonces comandada por Genaro García Lula, libró una batalla atroz contra este grupo criminal. Fueron dos días de guerra abierta. La noche del 10 de diciembre de 2010, el gobierno federal mexicano informó que el ideólogo del narco había muerto en la refriera. Diversos elementos de información obtenidos durante el operativo coinciden en señalar en el que el día de ayer cayó abatido Nazario Moreno González. Durante el repliegue y huida de los criminales, estos han ido recogiendo a quienes han resultado heridos y presumiblemente fallecidos. La noticia difundida por el gobierno de Felipe Calderón se basó fundamentalmente en la información que proporcionó García Lula, la intercepción de una radiocomunicación entre integrantes del cártel el día de la batalla en Apatzingán. Una voz identificada por las autoridades como la de la tuta se expresaba con duelo por Nazario Moreno González, quien tenía tres apodos, el chayo, el más loco y el doctor. Compañero, háganle, ponle un poquito también de atención al compañero que acaba de hablar al brujito, tiene toda la razón del mundo, eran las cosas del doctor, eran los que nos inculcó, que Dios los tenga en su santa gloria, donde quiera que se encuentren, sabe que cuenta con nosotros. Nazario Moreno fue dado por muerto, pero estaba vivo. Durante los siguientes años, los caballeros templarios consolidaron su dominio. Extorsionaban a empresarios, extorsionaban a campesinos, a unos para que les dejaran sus minas a otros por sus tierras ejidales. Los exportadores solían comprar a un dólar la tonelada de carbón. Al adueñarse de la minería, los templarios les subieron el precio de uno a 14 dólares y el que no pagaba moría. Luego fueron ellos mismos quienes exportaban a China usando el puerto de Lázaro Cárdenas como su bastión económico. Eso fue en la costa, porque tierra adentro hicieron con el aguacate lo mismo que con el carbón y con el hierro. Y luego fueron los madereros, los ganaderos, todos. Según los informes oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, a mediados del año 2002, los soldados desplegados en Michoacán recibieron testimonios de que el Chayo estaba vivo, que había salido a pie, sin guaruras, de aquella reyerta en Apatzingán y que se movía entre el sur de ese municipio y el norte de Tumbiscatío, siempre con un bajísimo perfil, que era lo que le había funcionado para huir de los balazos y alentar la leyenda de que había muerto. Se los dijeron lo mismo algunos presuntos delincuentes del cártel michoacano, que pobladores de la zona quienes aseguraban haberlo visto. En la segunda quincena de diciembre de 2012, ya con un nuevo gobierno federal, el ejército buscaba a Enrique Quique Plancarte. En las cercanías de Apatzingán, una patrulla militar siguió sigilosamente a un vehículo sospechoso que llegó hasta el rancho Los Caballos. Ahí los soldados fueron agredidos, repelieron, vencieron, entraron y descubrieron que se les escapó Plancarte, pero hallaron documentos y fotografías del Chayo posteriores a su supuesta muerte. Ya no había duda, Nazario Moreno estaba vivo. Un par de meses después lo confirmaría su medio hermano cuando lo capturaron. Los testimonios describieron que el Chayo cabalgaba vestido todo de blanco por las laderas y caceríos, predicando que murió, pero que ya había resucitado. Y que seguía gobernando el cartel, usando a la tuta como su vocero y director de operaciones. Hubo también una foto de él disfrazado de dictador militar en un palenco. A partir de ese descubrimiento, juntaron fuerzas la marina y el ejército. Un mismo comando, un mismo objetivo, capturar al que ya jocosamente llamaban el muerto. El 7 de febrero de este año, se les escapó por nada. Latitud 18 grados, 21 minutos, 28.3 segundos norte. Longitud 102 grados, 39 minutos, 52.5 segundos oeste. Esta es la geografía de uno de los escondites de Nazario Moreno González, alias el Chayo, alias el más loco, alias el doctor. La mañana de ese día de febrero, desde las 6 salieron del aeropuerto de Lázaro Cárdenas los elementos de la marina a bordo de los helicópteros. Sin embargo, a pesar de que el trayecto dura 20 minutos, fue hasta eso de las 7 de la mañana que pudieron bajar a tierra, pues porque mire cómo está. Es imposible para cualquier helicóptero descender en estas condiciones. Y aquí, perdida en la sierra, escondida incluso a la vista desde el aire, está uno de los refugios de Nazario Moreno, alias el Chayo. Vamos a conocerlo. Hay una cerca inicial, hay una segunda cerca como 500 metros más abajo, que es con alambre de púas. Todavía está la ropa colgada en el tendedero, ropa que las autoridades presumen que es de él. Lo primero que uno se encuentra es la letrina. Aquí está un escusado. Todavía hay ropa interior allá adentro. La casa está hecha de madera, el suelo es de tierra, el techo es de lámina. Está bien construida, pero no es una cabaña lujosa, ni mucho menos. Tiene, por ejemplo, esta antena de televisión satelital, y esta es la parte central de la casa. Tiene celdas solares para recibir energía que canaliza usando también estas baterías de vehículos. Es el mínimo consumo. Hay una primera habitación aquí de madera. Hay una segunda que esta es la que consideran las autoridades que era la que utilizaba Nazario Moreno porque aquí encontraron varios de los uniformes militares que solía emplear. Uniformes militares que les servían como disfraz. No necesariamente uniformes militares mexicanos, sino de esos que se consiguen en el comercio. Ropa camuflada, digamos. Ahí había también una pantalla y aquí se ve otra habitación, incluso con algunos recuerditos y todavía de sobrante y calcetas para hacer deporte. Lo que relatan las autoridades es que ese retraso en el aire debido a las condiciones del terreno les impidió capturarlo. y logró irse y ¿cómo se fue? Escondiéndose por ahí de acuerdo a lo que reportan. Muy posiblemente montado en una mula porque era uno de sus medios de transporte más socorridos, más habituales. Aquí hay una cocina donde hay un poco de todo, la estufa, el refrigerador. las autoridades decomisaron en este punto un vehículo, una camioneta blanca Cheyenne que tenía una AK-47, un acuerno de chivo adentro. Había un corral en donde estaba una mula, de acuerdo a lo que nos han señalado, y en el fondo la casa de quien parecía ser pues su cocinera o su sirviente se encontraron una señora aquí y esta señora lo que les dijo fue que no, que no conocía a nadie, que no sabía quiénes eran, etcétera, etcétera. Y en la casa hay algunas monturas justamente para las mulas. Lo que señalan los locales aquí es que la mula es un medio de transporte muy común porque puede ir por todas las laderas de una geografía que ustedes pueden ver es profundamente montañosa, altamente vegetal y así se escapó en febrero de este año Nazario Moreno el Chayo. Las fuerzas federales sabían que Nazario Moreno estaba en la sierra, pero ¿dónde? Desde el aire solo se observan las montañas con sus largas venas de terracería. Hay barrancos y laderas, ríos en laja y algunos que llevan agua. Por tierra el denso bosque no deja ver a más de 30 metros. Los caminos son serpientes en la maleza que levantan polvo al paso de cualquier vehículo. Desde la sierra el narco ve todo, la autoridad no ve nada, el narco oye todo, la autoridad no oye nada. Pero su ventaja se volvió su vulnerabilidad. Mientras un cuerpo de élite de 53 marinos realizaba operativos para detenerlo, el ejército establecía un cerco de cientos de elementos para que el capo no pudiera salir de una zona delimitada por los municipios de Apatzingán, Zicuirán, Arteaga, Tumbizcatío y Aguililla. Nazario Moreno ya no pudo salir de la sierra. Lo que fue su escondite, lo que era su fortaleza, se volvió su prisión. El 3 de marzo comenzó la Operación Lins. Sabían que tenían que moverse de noche y a saltos. Por eso la bautizaron así. Un día después, el 4 de marzo, un hallazgo preocupante. Un camino rural cualquiera, una terracería como muchas que hay en el país. Pero de acuerdo a los reportes de la Operación Lince, esta operación conjunta entre elementos de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, es justo en este camino que se encontró un arsenal propiedad de Nazario Moreno El Chayo. ¿Dónde estaba? Enterrado. Enterrado bajo del camino. Relata que fueron los pobladores quienes les dijeron que un buen día llegaron con maquinaria pesada, con una mano de chango, excavaron y guardaron en tambos, miren, aquí están los tambos, una enorme cantidad de armas que fueron ya aseguradas. Según nos reportan los elementos del gobierno federal, estos dos tambos contenían rifles, armas, metralletas. pero en el tambo que se encontraba abajo de este hoyo había explosivos y de acuerdo a sus investigaciones Nazario Moreno buscaba realizar actos de sabotaje contra instalaciones estratégicas del gobierno y contra puentes. Esto en medio de la nada. Veo usted. Dos días más tarde, 6 de marzo, camuflada entre brechas irregulares que los templarios abrieron con maquinaria que dejaron abandonada, apareció una nueva guarida. Latitud 18 grados 32 minutos 49.7 segundos norte, longitud 102 grados 30 minutos 43.1 segundos oeste. Hasta este punto se puede llegar en vehículo. olvide usted del municipio, de la comunidad. Esto es sierra, sierra pura a la que solo se puede llegar a través de coordenadas en GPS. Aquí encontraron los elementos de la Marina que junto con los de la Secretaría de Defensa realizaron el operativo Lince para capturar en Nazario Moreno una camioneta Tacoma de color blanco. El resto de la ruta es de esta manera, a pie, entre el bosque, pisando las hojas secas, vestigio de otoño e invierno. Miren usted para arriba la altura de la vegetación que desde luego vuelve mucho más complicada la observación, vuelve más complicado el seguimiento de un presunto narcotraficante como el líder fundador de la familia michoacana y los caballeros templarios. lo que sigue es brecha. Es caminar un kilómetro bosque adentro. conforme uno avanza la maleza se vuelve mucho más espesa en medio del bosque y en eso aparece el escondite el centro de reunión de los caballeros templarios. Una cueva, una gruta extraviada en la complicada geografía de las montañas de la tierra caliente de Michoacán. De acuerdo a los informes que realizaron elementos de la marina y del ejército tras la captura de Nazario Moreno el Chayo este era el sitio en donde no solamente se hospedaba el fundador de los caballeros templarios sino que llevaba a cabo ritos de iniciación y tenía reuniones con su gente incluso encontraron una botella de Bucanans 18 que desde luego nadie en una zona campesina como esta tendría suficientes recursos para adquirir y que es además una bebida de moda entre los narcotraficantes tenía una de esas el Chapo Guzmán en una de sus casas y ahora aquí en estas grutas de los caballeros templarios se realizó la persecución de Nazario el Chayo Moreno pero lo importante no fueron la gruta ni sus espectaculares estalactitas y estalagmitas dentro de la camioneta incautada cerca de la caverna un halcón de los templarios uno de los vigilantes olvidó su radio al huir de los infantes de Marina los equipos de inteligencia federales escucharon en él las conversaciones de los criminales y dedujeron el sitio donde estaría resguardado Nazario Moreno a la vera del arroyo la higuera las autoridades han identificado lo que consideran un campamento de los caballeros templarios señalan que aquí se refugiaban este era el sitio al que venía Nazario Moreno vea usted lo estrecho del lugar como este hay varios otros hay algunos restos de cigarros de refrescos de agua de fogatas aquí hay otra especie de guarida ahí se alcanza a ver es de tres cuartos de cuerpo cabe un cuerpo pero en posición fetal nada más si uno sigue caminando para allá hay otra que servía como baño claramente y aquí hay una más en donde las autoridades encontraron restos de material médico medicinas guantes y demás por lo que consideran que quizá alguien estaba herido y dicen las autoridades que este era el destino que buscaba Nazario Moreno se quedó a cosa de 100 metros cuando fue abatido según los testimonios de inteligencia todo sucedió de madrugada las autoridades detectaron a un hombre en muño pensaron que podía ser un campesino era el capo sin que nadie lo cuidara venía de ver a su novia el único festejo que pudo organizarse para su cumpleaños 44 un día antes de acuerdo con el reporte oficial eran las 4 de la mañana con 30 minutos y aquí todo estaba oscuro Nazario Moreno venía montado en una mula el único medio de transporte posible ni siquiera el caballo que se fracturaría las patas o cualquier vehículo imposible que pase por aquí iba acercándose a su campamento que se encontraba justo del otro lado del río iba a llegar hasta la punta para cruzar y en el momento que iba en la mula los elementos de la marina 30 y del ejército otros 30 que ya se encontraban apostados del otro lado del río habían tomado ese improvisado campamento de Nazario Moreno alias El Chayo le hacen el alto él se niega y de acuerdo al reporte oficial saca su arma AK-47 y con la mula y con la mula galopando empieza a avanzar por todo este camino de piedras disparando contra los elementos que a su vez le dispararon a él y según el informe oficial justo en este lugar es donde cayó el fundador de la familia michoacana y de los caballeros templarios Nazario Moreno y las piedras todavía tienen lo que nos dicen es rastro de su sangre latitud 18 grados 40 minutos 55.1 segundos norte longitud 102 grados 18 minutos 44 segundos oeste población de las higueras tumbizcatío michoacán sus cercanos le escucharon decir que quería morir como el Che Guevara en la sierra vestido de militar y por disparo de militares casi el ideólogo del crimen el narco que murió dos veces el maleante que se creía a Cristo cayó ahora sí abatido según el parte oficial le decomisaron una licencia de conducir del estado de México a nombre de Faustino González Andrade una creencial del IFE a nombre de Faustino Andrade González las dos con su foto llevaba una moneda dorada con la cruz templaria quizá una antigüedad otra del mismo color con el tetragrama un símbolo esotérico una carta en donde le pedía a Dios alejarle a sus enemigos otra que le escribió su hija una imagen de arcángeles un escudo templario un amoleto un radio y una cuerno de chivo estaba solo él y su mula que salió corriendo río arriba Manuel Delgado productor Gustavo Sánchez y Edgar González camarógrafos Carlos Loret de Mola enviados especiales Michoacán Chau Chau que